Pero hermano seguro que vos te dejas meter el gol Y con ese pelo seguramente estuviste mucho debajo del sol ¿Qué te pasó? Sabes que estás muy rubio Vengo tranquilmente, puedo decir mejor andate allá con tu novio Lo hago bien tranquilo, sabes que con la falopa ¿Qué pasó hermano? ¿Que te compraste mucha ropa? No, muy grande la ropa, eso es lo que pasa en talle Lo hago bien tranquilo, no mal venga y acá siempre yo te estalle Eso es lo que pasa, yo estoy trabado porque no escucho el clap Te queda grande la ropa y te queda grande esto de que es el rap ¿Entendés hermano? No deberías ni estar en esto brother Lo hago bien tranquilo y es normal que venga y acá te incomode Lo hago bien tranquilo, sabes que es normal que ya lo destruyo Vengo y tranquilamente es normal que acá siempre construyo Lo hago bien tranquilo hermano y sabes si ninguno cuadrado Este debe ser el típico pibito acomodado de la familia Bueno, voy a rapear un poco de inteligencia Para mostrarte como se hace la esencia No me decís que yo tengo falto de rap pero si me ardes en una competencia No me ardes por la apariencia Sos un boludo, marearme mi inteligencia Así que tenés, te puedo mostrar como se hace el rap y la fluidez Igual tranquilo que yo te cago a palo Como no dijiste nada, la primera que tengo yo, de última te la regalo Te voy a agarrar en la segunda cuando vengan los 40 segundos Y te voy a mostrar que tu mundo al lado mío se deshace Porque es con paz y yo te meto y siempre a vos te fecundo Porque tengo la necesidad de pegarme siempre a esa base Algo que vos quizás no conozcas Yo te tiro la posta, ¿entendés cómo te hago? Esto no es cuestión de suerte Pero es verdad porque mi rap se evoca Igual si te gano y te piso tengo suerte Porque vos sos una voz Te voy a meter el orto Te voy a meter la pija bien en el orto o en el ano Pedazo de mierda la concha bien de tu hermano Es tranquilo porque este me bardea por la ropa Pero vos me parece que se la compraste al boliviano A Tariq que me está filmando pero es San Fernando Mostrar cómo se hace el rap porque yo tengo alto rango Igual tranquilo porque siempre voy doblando Y me parece que tus cejas de tu mente se están apoderando ¿Qué es lo que pasó? Se están hundiendo mucho Yo tengo freestyle para mostrarte Esto se hace sin cartucho Mostrar cómo se hace y llega tarde Escuchar avión se va junto con tus ganas de ganarme Al mismo tiempo Esto es conocimiento Pegarla al club, esto es rap, siempre había momento Igual me parece que no puedo hablarte de eso Te falta el progreso y mucho más conocimiento Si, 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 si Si, si, si Si, bueno, bueno A ver, a ver Ah hermano me toca responderte cómo te llamas el compás Si soy una mierda porque vos en la calle me esquivas Entendés, no te me enfrentás Eso es lo que pasa Que el liber viene man y te puede decir que ya aterriza en tu terraza Lo hacemos bien tranquilo Que tu nivel con el mío no se compara Yo me lo compro al boli shopping y vos en la tienda más cara Cheto de mierda Y eso es lo que pasa Entonces por qué criticás ¿Quién criticaba la ropa, boludo? Sos el compás El que anduvo criticando eso ¿Entendés? Con progreso Me te puedo decir tranquilo que causo tu deceso Lo hago bien tranquilo hermano Que te dejo pisando la brea Te critico la ropa, la inteligencia Te voy a ganar como sea ¿Entendés? A mí no me interesa nada Hermano Te puedo decir tranquilamente que sabes Yo vengo bien insano Lo hago bien tranquilo hermano Sabes que te voy a matar No sos mejor hermano por tener que gritar ¿Entendés? Sos un pelotudo Muy mal No grité Te lo hice con la esencia de la competencia Jajajaja Curado 3, 2, 1 Si Dale Liver que te volvé temprano Jajajaja Te volvé temprano Eh compás mirá esto No es para discriminarte Tirás un beat O lluvas Mucho ¿Crees que tiene billo? Bueno Jajaja Bueno Claro Bueno Un deprimiento No No Muy chiquito Muy bien Jajaja Este no soy bobo Que dice que le bardea ya la inteligencia Esto es bizarro Bertine hermano A mi me pinta la competencia Eso es lo que pasa hermano Yo no flasho de conciencia Ey No me voy a ir todavía de la competencia Eso es lo que pasa Vos dijiste que yo vuelo como el avión Pero vuelo cuando tiro este Freestyle improvisación ¿Entendés hermano? Porque eso es lo que pasa Tengo estilo libre Y hoy voy a hacer que tu cráneo Tu corto Todo vibre ¿Entendés? Se te va a descolocar todo Hasta los pulmones Hermano Porque yo al rapear Tengo siempre yo las nociones ¿Entendés? Lo que pasa Que yo te voy a matar Vos tenés necesidad De pegar la caja Yo te tengo que ganar Esa es mi necesidad Cuando compito Porque no compito pa' perder Hermano Te puedo decir tranquilo Que te va a recaver Porque vos quisiste flashearla Me regalaste los 40 segundos Yo no te regalo nada Y por eso hoy me quedas moribundo ¿Entendés? Tirado en el suelo Me regalaste No necesito consuelo hermano Te puedo decir que acá moriste Callate bicho raro Vos regalado sos caro Tengo pistas para mostrarte Que en esto yo nunca me comparo ¿Entendés? Que yo lo declaro Para mostrarte como se hace No tengo bala Igual yo te disparo Porque es muy tranquilo ¿Quieres que me ponga agresivo? Mostrarte que el rap es mi objetivo Y así me siento muy vivo Porque yo amo rapear Vos no querés perder Yo vengo solo a representar Porque si quiero ganar Me vuelvo una compa más mocha Boludo ¿Qué te pasa? Vos no te da la bocha ¿Entendés? Porque esto se merece Y esa riada Con razón Las competencias argentinas no crecen La concha de tu hermana ¿Querés hacerlo así? Mostrar como se hace Fiscal Todo un frenesí Para mí Porque la verdad Que yo no paré Y si paré Para ver la caída De estos MCs Que se...